Hola, mi nombre es Johanna Bauer. Yo soy coordinadora general de EMA, esclerosis múltiple argentina, una asociación que agrupa personas diagnosticadas con esclerosis múltiple y sus familiares. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas con este diagnóstico y para fortalecer los vínculos con la sociedad y poder trabajar para que todos tengamos una mejor situación en cuanto a esto que es esta patología tan particular. Nuestros objetivos para el año que viene es poder trabajar en cuanto al certificado de discapacidad, a lo que es farmacovigilancia, para tener medicamentos de buena calidad y accesibles para esta población que los tratamientos son de muy alto costo. Y bueno, vamos a formar parte de ALAPA a partir del año que viene, así que estamos muy ansiosos y muy contentos de poder formar parte de esta agrupación.